Esto representa una buena noticia en la medida que va a ser posible aumentar el flujo de exportación hacia ese país. O por lo menos, perdón, o por lo menos compensar lo que no se había hecho en la primera mitad de año. ¿Era significativa las pérdidas, producto de no poder exportar el mismo volumen en comparación al año pasado? Sí, el año pasado cerramos con 400 millones de dólares aproximadamente la exportación a Venezuela y en lo que iba de este año habíamos exportado 50 millones, o sea que un 25% de lo que se había exportado el año anterior. La pérdida era importante. ¿Esto va a hacer que se mejoren los índices o por lo menos que se equipare a esa sigla? Sí, es así. Con los 300 millones de dólares que anunció el presidente que se van a exportar desde aquí, desde mitad de año, donde estamos ahora, hasta fin de año, se van a llegar, se totalizaría 350, más o menos, millones de dólares, que no alcanza a equiparar totalmente el volumen del año anterior, pero lo acerca bastante.